Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Entrevista a Miguel Oscar Menaza con motivo de su candidatura al premio Nobel de Literatura 2010 por Teresinka Pereira ¿Te acuerdas cuando empezaste a interesarte por las artes? Mi madre, cuando yo era un niño pequeño, no me cantaba nanas, me cantaba tangos y mi padre, para hacerme dormir, me contaba cuentos árabes Bajo esos influjos a los seis años escribí mi primer verso En esa época, primer grado inferior, la maestra cuando un niño no se comportaba como ella lo deseaba ella le pegaba con un puntero o regla de madera en los dedos Recuerdo que un día ella me quiso pegar porque yo le tiré un papelito a otro niño y yo muy serio le dije Mire, señorita, no me peguen los deditos, que quiero ser escritor La maestra anunadada no me pegó y ahí comenzó mi carrera como escritor Pregunta ¿Cómo fue la aceptación en Buenos Aires de pequeña historia? Yo publiqué el libro Se habían vendido 50, 60 ejemplares Pero hubo una mujer que no me puedo acordar ni su rostro ni su nombre que me dijo ¿Tienes muchos libros? Me quedan 450 ¡Dámelos! No, todos no Le di 400 ¿Qué vas a hacer? Te los voy a vender Se fue a su pueblo, volvió y me trajo el dinero de los 400 libros Pequeña historia es un título muy original y ya te presenta como un jugador del arte extraordinario ¿Cómo explicas que un libro de poemas lleve ese título? Muy sencillo Yo en esa época ya tenía 20 años Es decir, ya había leído a Freud Mínimo la interpretación de los sueños, psicología de las masas y análisis del yo Había leído a Marx Había leído 4 o 5 obras de Follner Sus paréntesis me encantaban y siempre me sugerían el inconsciente Yo leía a esos grandes hombres y me los imaginaba muy grandes Leía a Sartre Me gustaba la vida que hacía Esas eran grandes vidas para mí, grandes historias Yo tenía 20 años Pequeña historia quiere decir que mi vida era pequeña y pequeña historia Me parecía agrandar mi vida porque ya era una historia, no una pequeña vida Era una pequeña historia Pregunta ¿Cuándo fundaste el grupo cero con cuantos miembros contabas? Con ninguno Yo escribí el manifiesto y después, conversación a conversación, conseguí que los 7 que estudiábamos y coanálisis y medicina firmaran En el grupo había como 500 No sé si el grupo cero llegó después a tener el esplendor que tenía cuando yo redacté y firmé el manifiesto Movimiento es una palabra que se introduce 10-15 años después Era un movimiento pero nosotros nos conformábamos de manera egoísta con ser el grupo cero Pregunta ¿Cuál era el objetivo del grupo? Está en el primer manifiesto Buscar una posible articulación entre ciencia y poesía Si ustedes se fijan en el manifiesto, hay 4 o 5 conceptos freudianos fundamentales para la práctica psicoanalítica Y se recomiendan los poetas Bretón, Neruda, Pavese, Vallejo, Mayakovsky, Esenin, Tuñón Y los escritores Follner, Sartre, Joyce, Miller, Hadd Los fundamentos eran la teoría del inconsciente y la teoría del valor El objetivo del grupo era difundir la cultura allí Donde los estados y los medios de difusión no difunden la cultura O pregunta ¿Por qué se trasladaron a España? Por la necesidad del psicoanálisis En realidad nos mandó el psicoanálisis Era urgente que España tuviera psicoanalista Tuviera psicoanálisis Porque era representante de 350 millones de hispanoparlantes Que ya habían olido el psicoanálisis y España ni lo había olido Hace 34 años que estamos trabajando en España precisamente para difundir el psicoanálisis entre la población Yo le llamo exilio voluntario Pero en realidad no fue tan voluntario Vinieron los más jóvenes, entre ellos mi mujer Olga Y me dijeron que me tenía que ir Yo siempre obedecí Los jóvenes se asustaron más que yo Pero yo algo asustado estaba Fue mejor cambiar de país Las propuestas eran las siguientes Estados Unidos Que se hablaba en inglés Todo pago Israel Que me hacían rico Casa Comida Pero había que aprender hebreo Entonces nos trasladamos a España por dos motivos Porque España necesitaba psicoanálisis Y porque de las ofertas que me hicieron La que más me gustó era España Que me la tenía que arreglar solo Pero se hablaba el mismo idioma Pregunta ¿Cómo fue la vida del grupo al principio, en el 76? Un infierno No porque la gente nos corrigiera o nos maltratara de más Sino porque a mí, me parecía que en Madrid Se hablaba el peor castellano del mundo Yo llegué en agosto En octubre ya tenía un grupo de estudio Y en el mismo mes había dado un recital En la librería Antonio Machado Pregunta ¿Algún día pensaste regresar a tu país? Nunca me fui de mi país Estoy permanentemente en dos países Estoy permanentemente tanto en uno como en otro Se dice mi nombre por las calles Hay enamoradas que como no encuentran tumba Tiran una rosa al aire el día de los enamorados Además el grupo Cero Buenos Aires Que también dirijo Es uno de los grupos más importantes De psicoanálisis y poesía Buenos Aires Funda El grupo Cero Brasil Pregunta En materia de arte Ciencia y educación Grupo Cero ya ha aprobado de todo Escuela de poesía Y psicoanálisis Pintura Grupo musical Cine ¿Qué le falta hacer? Nos falta gobernar Además como sabemos que gobernar tendría que ser la construcción de un conocimiento Todos estos años han servido para construir un conocimiento Ahora solo nos falta gobernar Después ¿Qué le falta hacer? Hay gente que tiene que aprender a escribir Entonces mantendría los talleres de poesía Última pregunta Si consigues el Nobel ¿Cuál será tu primer paso? La verdad Lo que me da ganas de contestar Es que si me dan el Nobel Uno o dos días de descanso Me voy a tomar Sería un Nobel con piernas Si me dan el premio Nobel Seguramente intensificaría Eso de desparramar la cultura Por el mundo posible Me dedicaría a difundir la cultura Con mayor autoridad que ahora Y con un poco más De dinero ¡Gracias!